El palacio de Velázquez se abre a la obra de Luciano Favro, un artista que ha redefinido los lenguajes del arte y de la escultura en la segunda mitad del siglo XX. Luciano Favro es un artista italiano que ha protagonizado este momento histórico que se ha convencionado a llamar de arte póvera. Con un grupo de otros artistas, Luciano Favro ha empezado a utilizar materiales muy simples, materiales que venían del cotidiano, que podían ser materiales textiles o materiales que la vida cotidiana, la sociedad industrial de su momento le podía ofrecer, y los ha articulado con otros materiales que venían de una historia de la escultura. En esta exposición encontramos obras que van a articular, por ejemplo, el mármol con el tejido, el leve con el pesado. La obra de Favro es siempre una interrogación de los materiales, de las formas y de sus posibilidades de transformación. Favro va con eso construir una obra que interroga mitos antiguos o que interroga imágenes del presente, pero también una relación con una memoria del arte desde el Renacimiento al barroco italiano se encuentra en ese artista que siempre ha reinventado formas a partir también de lo que la historia le podría ofrecer. ¡Gracias!